Esto de estar sin ti No me está haciendo bien ¿Por qué me ilusionaste si te iba a perder? Tu bonita sonrisa no la puedo borrar No hay nadie como tú, no hay nadie similar Esto de estar sin ti me está haciendo llorar Porque extraño tu forma de ser y de amar Tu bonita sonrisa no la puedo borrar No hay nadie como tú, no hay nadie similar Fue tan corto pero tan bonito Y ahora siento que te necesito Nadie tiene tu mirada, tiene tu linda sonrisa Y tus ojos de miel Eres sencillamente inolvidable Eres sencillamente insuperable Eres sencillamente inalcanzable Ay amor Como me duele que no estés Ay amor Sin ti mi mundo está al revés Haciste difícil de atrapar y hoy Eres difícil de borrar Fue tan corto pero tan bonito Y ahora siento que te necesito Nadie tiene tu mirada, tiene tu linda sonrisa Y tus ojos de miel Ay amor Como me duele que no estés Como me duele que no estés Ay amor Sin ti mi mundo está al revés Haciste difícil de atrapar y hoy Eres difícil de borrar Ay amor Ay amor Como me duele que no estés Ay amor Sin ti mi mundo está al revés Haciste difícil de atrapar y hoy Eres difícil de borrar De borrar De borrar Gracias por ver el video.